Música Ay yo estuve enfermo en la Villa Rosario Donde en la plaza para la medicina Pero me dijo Felipe Escoliano Y con el precio 50 Bolívar A la Villa Rosario yo no vuelvo más Por eso hay más prima calle Perija Música 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 El nombre me dijo y el chico dirá Debe decirme que quiere comer Comer por comer no debe pensar Que yo tengo plata con que responder A la Villa Rosario yo no vuelvo más Por eso hay más prima calle Perija Música 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 Música